Marcano en Vivo es presentado por Jenny Paez y Asociados. Para mí es una de las mejores opciones cuando se trata de los temas migratorios. Contáctanos al 786-338-1313. No dejes de consultarlo. Tenemos la respuesta a todos los cambios migratorios que ocurren actualmente en los Estados Unidos. Jenny Paez y Asociados. Ducto Limpio USA es mi nuevo aliado. Jamás imaginé que mis alergias y las gripes constantes de mi familia eran causadas por la presencia de polvo, ácaros y hasta polen en los ductos del sistema de aire acondicionado de mi casa. No dejes de buscar a los mejores profesionales. El equipo de Ducto Limpio USA te ofrece un servicio muy bien hecho. Cuentan con los mejores equipos para descontaminar tu hogar. Respira aire limpio con Ducto Limpio USA. Los puedes ubicar a través de este teléfono 305-510-8871. Betty y Manuel son mis amigos y los dueños de Natural Press. Y personalmente supervisan todo el proceso desde que reciben su ropa en Natural Press. No hay cosa que más me guste que recomendar a profesionales apasionados con su oficio. Y es precisamente lo que usted va a encontrar en Natural Press. Manuel disfruta cada etapa de este negocio en el que ya tiene 32 años ininterrumpidos trabajando. ¿Qué cuáles son los beneficios de confiar en Natural Press? Primero, que prometemos que tus prendas favoritas e incluso las más delicadas serán tratadas con exclusividad y con mucho amor. Para Natural Press es un gran desafío recibir trajes y vestuarios exigentes. Esas piezas únicas que no todos se arriesgan a limpiar. En Natural Press es nuestro mayor reto. Contamos con el privilegio de tener nuestro propio estacionamiento, algo inusual, en la céntrica y muy visitada Coral Gables. Bueno, aquí estamos con Unión Mar cada semana y hay peticiones del público que nos sigue. Petición del consumidor de estos espacios. Mira, ahí no me contestabas desde anoche. Yo dije, bueno. Mira, ¿qué cartel es ese que tienes ahí con un alce? De Alaska. Eso es un paño de cocina. Ah, de Alaska. Mira, ese es un paño de cocina que compró mi esposa cuando fuimos al viaje a Alaska y lo montamos en ese cuadrito, pero... Me gusta. Sí, a mí el amarillo es un color que me da mucha vistosidad, pero creo que tengo que moverlo más, ¿verdad? Para que se vea completo. Para que se vea. ¿Ruédalo hacia atrás? Ajá. Ahí está Marcano y su... Ahí, ahí. Ahí está Marcano y dando picón, Marcano picón. Mi piernita blanca. Ahí está, bueno. Mira... ¿Cómo estás, Alejandro? ¿Cómo te vas? Persiguiéndote y no me contestabas anoche. Digo, bueno, ya llegó la noche. Anoche. Tú no me... No seas hablador de paja. A mí tú anoche no me escribiste. Más, puedo revisar la conversación. Me escribiste esta mañana y ya te dije por qué no te contesté, porque estaba durmiendo. Ajá, pero ya, espérate. Mi amarillo no puede ser... Sea mentiroso, sea mentiroso, Marcano. Que se le va... Se le va a crecer la nariz. 9 y 26 de la... Ah, no, eso de la mañana. ¿Qué es eso tú de ahí? A ver, tú cómo que estás loco, Perinola, porque anoche lo me escribiste. 9 y 26. ¿A quién? Me escribiste a las 7 de la mañana, lo cual va a ser imposible que yo te responda a las 7 de la mañana. Ahora yo estoy durmiendo y después mandaste una nota de voz que te la respondí a la media hora. Ok, ok. Entonces, estamos todavía en Mercurio Retrogrado hasta mañana. Es que me estás difamando, Marcano. Me estás difamando. Pero tú sabes que está tan fuerte el Mercurio Retrogrado que te... Mira, cualquier cosa que haga, que diga, pásan, se te apagan los celulares, las llamadas y los mensajes le pasan. Mi camarógrafo y yo en estos días tuvimos una taja perro, pero tan grande, porque yo lo llamaba, no había aparecido, eran casi las 2 y media de la tarde, yo estaba en Martí, entonces yo decía, pero ¿por qué no me responde? Entonces, bueno, cuando salgo de Martí a las 3 de la tarde, lo llamo y no me contesta, llamo a la productora, mira, no tengo camarógrafo. Es decir, no tengo dónde irme a transmitir. Bajarle esto un poquito a esta luz, porque parece que estuviéramos de día en pleno día y resulta que cuando por fin coincidimos, no sé, ya yo hice todo lo que tú me pediste, te llamé mil veces, cuando le tomé el teléfono, no había ni una sola llamada. Te podrás imaginar... No había entrado ni una sola llamada. Ni había salido de mi teléfono, ni él había entrado ninguna llamada. Y tú estás creyendo que tú lo habías llamado mil veces. Y él no sabía. No, estoy loco. Tampoco, porque yo lo llamaba, lo llamaba, lo llamaba, le mandaba. Y eso es Mercurio Retrogrado. Estamos en Mercurio Retrogrado, Marcano, no sabía. Mira, 11 o 11 de la noche cuando estamos grabando. Buen día, hay que pedir. A ver. 11 o 11, ya estamos a punto de acostarnos a dormir, así que... Mira. ¿Qué cosa? Ajá, pero te iba a preguntar, ¿y hasta cuándo dura eso? 15. El 15 de septiembre, pero siempre queda una penumbra. Mira, en comunicaciones, tú dices algo y la gente te entiende otra cosa. La gente se pone arisca. La gente se pone arisca. Que, por cierto, vamos a comenzar para que no se pongan arisca con nosotros, que estamos hablando tonterías, porque mucha gente ha querido y me ha pedido, tú lo has leído igualmente que yo, que analicemos lo que fue la entrevista de Orlando Bendaño y tuya con María Corina Machado. No habíamos tenido, porque nosotros grabamos una vez a la semana y creo que esa entrevista la hiciste tú a posteriori, si mal no recuerdo, ¿verdad? Es decir, que nosotros habíamos grabado. Bueno, lo primero que debo decir, ¿te acuerdas de mi muñequita? No, no, no estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo con la muñequita. Ah, bueno, porque yo pensé que no me ibas a contestar, porque María Corina te lo prohibió que sacara mi muñequita o... No, no, no me dijo nada de la muñequita, pero a mí no, tú sabes que a mí la muñequita nunca me ha gustado. Ah, bueno, estás como el asesor que, por cierto, me pidió, después de hablar conmigo, con el asesor de María Corina Machado, esta muñequita la puso tan, tan brava, tan molesta, para no decir la palabra que usan los orientales, tan molesta, que le dejó de hablar por una semana. ¿A quién? A María Corina, a este asesor. ¿Al asesor que es amigo tuyo? El que es amigo mío. Que no puedo dar su nombre, pero ya la gente sabe porque yo lo he... No, no lo quemes, pues, imagínate, si le dejó de hablar por una semana, imagínate, lo publicas así, entonces no le hablo más nunca. No, porque yo en ese entrevista le pregunté por la muñequita, debe ser que se rió, así como hace la gente cuando yo le muestro a mi María Corina Machado. No, a mí nunca, tú sabes que a mí nunca, yo te lo he dicho a ti, a mí nunca me ha aparecido, pero bueno, ese eres tú, ese no soy yo. Bueno, pero esa es la madurez, evidentemente, este asesor, según él, no cobra dinero por esa asesoría, y ella tuvo que haber contentado con ella, me dijo, nunca te va a dar la entrevista, y yo le dije, mira, palabra cierta. Pero es que al final de cuentas, me la dé o no me la dé, ella es una funcionaria pública, en algún momento yo le voy a poner un micrófono, ¿sabes? Me la voy a encontrar. Ahorita no es funcionaria porque acuérdate que no es diputada ni nada. Claro, pero si llega a ser presidenta. Es una persona pública, es una persona pública. No, pero si llega porque su aspiración es ser presidenta. Esa es su aspiración. Entonces, en ese momento, si ella no le da la entrevista, demuestra que es la misma soberbia, déjame guardarla aquí. Ojo, María Corina, y te voy a decir una cosa, con el respeto del espacio que es mi segmento, ¿no? Ojalá no te dejen así, vestida y alborotada, los chavistas en esta aspiración presidencial. Y yo creo que una de las cosas que me ha demostrado dentro de todo, después de ver la entrevista, la vi dos veces, ¿sabes? O sea, te la viste y dura una hora, o sea, tú dedicaste. Pero es que tú sabes que yo analizo caras, momentos, situaciones, la soberbia de María Corina Marta. Bueno, mi esposo incluso me dijo, déjame hablar por ella por dos semanas. Es decir, ¿cuál es el interés? Yo le digo, no, porque es que yo creo que a los que le llegamos, incluso algunos que creen en ella, tienen que estar claros de cuál es el plan de ella, que no solo es ser la líder de la oposición. Ella está clara que con el pueblo va a llegar a esas elecciones, con lo que yo estoy totalmente de ese acuerdo, porque creo que es el mayor de los engaños que hace un líder opositor, o que puede hacerle un pueblo en estas alturas. Pero, ¿la notaste soberbia? Lo que le dije a Daniel, la noté en algunos momentos incómoda, la noté, pues, decidida en lo que ella ha decidido, que es tomar esta ruta donde, sí, donde no está descartada eventualmente, de hecho, es el objetivo, lo diría yo, llevar hasta lo último lado, la candidatura presidencial. Yo la noté decidida, Alejandro. Y sobre esa decisión, yo lo he dicho ya n veces, sobre esa decisión, yo tengo un respeto, tengo una diferencia. Yo veo muy difícil que ese tema se pueda materializar. Es decir, que unas elecciones realmente, elecciones se materialicen en Venezuela y que María Corina Machado, que para mí sería la mejor presidente de Venezuela, logre al final el objetivo de ser justamente presidente de Venezuela. Yo lo veo así porque yo siento que la tiranía no va a permitir que lamentablemente ella se mida en igualdad de condiciones con Maduro. Yo percibo que incluso con lo de la inhabilitación, que obviamente es ilegal y que no debería ser tolerado, pero que es una realidad que está allí. El régimen la va a sacar de paso porque creo que ni siquiera la van a dejar inscribir. De hecho, yo ahora, después de que veo las cosas un poco más sopesadamente, hasta dudo del desenvolvimiento de las primarias. Entonces, el día 22, que estamos ya casi a un mes, estamos a un mes y una semana prácticamente la primaria. O sea, yo veo un largo camino de espinas. Y bueno, yo también tengo que respetar la decisión de María Corina Machado, que a fin de cuentas esa es su decisión y la de su equipo de trabajo. No eres ni asesor ni eres responsable de su decisión. No, no, no lo soy, no lo soy. La verdad es que no lo soy. Soy amigo y soy simpatizante del proyecto político de María Corina Machado. Sin embargo, como te digo, tengo en este momento algunas diferencias de, bueno, algunas no, son diferencias notables sobre el método. O sea, yo no considero que esto vaya a llevar a algo, pero tengo que respetar que ella, frente a una disyuntiva, Alejandro, donde se dice, bueno, sabemos que todo eso existe y tal, frente a esa disyuntiva de que eso existe y me tomo una actitud en la que me alejo, ella ha decidido meterse en la candela, pues, y darle hasta el fondo a ver hasta dónde llega. ¿Y la soberbia esa que se le notaba en las respuestas cuando usted le dice? Bueno, tú dices soberbia, yo sí, es incomodidad. Yo diría que estaba, no estaba cómoda, lo cual te tengo que decir, además echa por tierra todo el cuento de que Orlando y yo estábamos haciendo una pieza de propaganda, de que lo que salimos fue hacerle propaganda, ¿no? Salimos a hacer una entrevista que fue muy larga, a mi modo de ver, pero sacó cosas. Claro, siento que hay cosas que se están repitiendo ya porque, porque ¿sabes qué pasa, Alejandro? Que es lo otro que creo que es tu crítica fundamental. Se dice mucho, ¿no? Que bueno, María Corina no explica, no dice. Bueno, es que sí, si tiene algún método, si tiene alguna receta para avanzar en medio de este camino de espinas que te acabo yo de describir, yo creo que no lo va a publicar al 100%, yo creo que ni al 50%, porque sería una estupidez si decimos que estamos en tiranía y publicamos ese, ese, ese. Y yo creo que nadie aspira, yo creo que nadie aspira a que ella vaya a contar sus planes y menos. No, sí, tú lees los comentarios, que hay gente, no es toda, pero hay gente que te dice, por ejemplo, ¿y qué va a hacer ella con los militares y tal? ¿Cómo se va a poner a decir eso? Pero, claro, esas son respuestas, ahí vamos, porque hay cosas de su plan diario y su plan semanal y su plan de aquella que fingen las elecciones, la dictadura, la narcotiranía, que ella no tiene por qué decirlo, porque es parte de una estrategia política. Pero, ¿qué va a hacer con los militares? Cuando sabemos que los militares están metidos en ese paquete, fueron los primeros que compraron, les dieron dádivas, prebendas, carros, casas, y sabemos que los mantienen, y eso no es una mentira, ¿qué va a hacer con el pueblo? Como le preguntó Orlando Vendaño en un momento, y se le puso, yo creo que ese fue el primer, donde se quedó así, quedó así, ¿sabes? Porque ella no sabía cómo responder, pero sí, es verdad, a veces el liderazgo, coincido con Orlando, el liderazgo a veces se olvida que utilizan al pueblo, y María Corina, si llega, ojalá que la dejen transitar este camino, ojalá que ella se convirtiera realmente, y la dejaran ser presidenta, pero llevar a un pueblo, ¿a qué? Asomar a la ventana a tocar caserólogos o bailoterapia, antes de que me contestes. Esa pregunta, y se me olvide, este asesor me dijo, y tú estás en ese paquete, eso sí te lo comenté, yo fue el único que te comenté por audio, dijo que María Corina piensa que nosotros somos un grupo de youtubers que estamos contra ella, ¿no? Incluso nombró a Daniel Arafaría, Daniel también tiene sus puntos de vista, y son respetables, las formas y los modos míos, tuyos, de cualquier periodista, son indiscutibles, pero una cosa que sí, María Corina, estás, bueno, me ando fuera de perro, como dicen en Venezuela, la expresión, es pensar que nosotros nos estamos, yo con Daniel, desde que dejamos hacer contenido, Daniel no es un tipo que tiene tiempo para estar conversando con uno, que lo diga Neomar, que han trabajado mucho tiempo, Daniel, tú hablas con él eventualmente, cuando puede hablar, porque tiene 1.800 proyectos, pero que nosotros estemos confabulados así, por favor, eso habla muy mal de ella, ahora sí me puedes responder. No, no sé si eso es así, si esa persona te dijo que eso es así, pues yo lo lamentaría mucho, yo evidentemente yo no estoy en ninguna confabulación, al punto de que en cada programa que he hecho sobre María Corina, he dicho que primero la considero mi amiga, segundo, que es el líder político venezolano que yo más respeto, tercero, que a mí me encantaría que ella fuese presidenta, y no lo hago por jalarle, no lo hago porque le tenga miedo, porque no tengo por qué tenerle, porque yo no, para empezar, no soy militante del partido de María Corina, pero sí soy una persona que respeta el proyecto político que ella representa, y que me gustaría que ese proyecto político se asentara en este país. Pero, ¿qué ocurre? Que al mismo tiempo, soy un periodista y soy un ciudadano, y tengo opiniones, y como persona que sigue a María Corina Machado, más o menos desde hace 10 años, porque más o menos desde que yo salí, de Acción Democrática, que esa es la otra, yo no milité más nunca en partidos políticos, pero comencé a ver que mi visión de las cosas se reflejaba mucho en lo que planteaba circunstancialmente siempre. María Corina Machado, cuando fue la salida, cuando después vino la posición frente a la Asamblea Nacional, cuando después vino el tema frente a las protestas en el 2017, cuando vino el interinato, o sea, siempre yo coincidía con lo que plantea María Corina Machado, obviamente allí se generó, al menos en mi caso, y yo sé que en ella también, un sentimiento de correspondencia entre lo que pensamos. Ahora, en este momento, seguimos pensando en muchas cosas igual, y en otras no pensamos tan igual, ¿no? Que creo que es lo que ocurre con el tema del método, de que ella haya decidido tomar la vía electoral en este momento, cuando yo todavía no creo. Pero, atacan los detractores, porque si llegas a averiguar eso, que además es público notorio, los contenidos tuyos, fíjate lo que yo hago con mi muñequita, es decir, a ti puede que no te guste, pero tú no tienes por qué coartarme en mi libertad. No, y que hay una cosa que hay que entender, Alejandro, yo soy una persona que en el mayor espíritu de las libertades, tú eres tú y yo soy yo, además de que podamos ser amigos, y Daniel es Daniel Lara y yo soy Niomar Hernández. No se puede esperar, porque además yo no creo en eso, que yo me voy a montar aquí, como es otra gente, otra parte de la gente que comentó la entrevista, que yo me iba a montar en un rifirrafe con María Coría. O sea, ese no soy yo, y contigo menos, y con Daniel menos. O sea, yo no me voy a poner en una actitud de que, por favor, mira, tú no me has visto en eso nunca, no te vayas a poner eso ahí. O sea, a mí eso no me gusta, lo que tú haces, pero ese eres tú. Ese eres tú, yo estoy perfectamente, yo estoy perfectamente sintonizado en la idea de que tú haces tus cosas y yo hago mis cosas, y diferimos a veces. Entonces, yo no entiendo a la gente, si eso que tú me estás diciendo es así, que es verdad, que pueda pensar que nosotros estamos montando un teatro, y aquí yo me siento, y ya nosotros premeditadamente, yo te digo, mira, tú vas a ser el papel del policía malo, y yo soy el policía. No, no, eso no es así. Al menos así yo lo trabajo yo. Yo tampoco, y están equivocados, ¿no? Y bueno, qué chévere que tú estás de su lado y que le puedes explicar que lo que hace Daniel, lo que hago yo, que además te voy a decir una cosa, ¿me interesa o no me interesa? No me interesa. Es decir, yo voy a seguir haciendo lo que yo pienso, debo hacer. Yo tengo, tenemos una comunidad de suscriptores que le interesa lo que estamos haciendo, que ven a veces información. No, y ve estos contenidos para ver qué haces tú y para ver qué hago yo. Porque saben que muchas veces somos posiciones encontradas. No, y les gusta a veces cuando estamos desencontrados, cuando estamos encontrados, pero lo más importante es que oyen información de la que manejamos, que para ellos es nutritiva, ¿sabes? Porque información es poder. Cuando tú tienes información, eres capaz de tomar una decisión. Ahora, cuando, por lo menos, un ejemplo, una persona, vaya, María Corina Machado, llega a las elecciones el año que viene, fijan la fecha en abril, y es la candidata única, y llega. Llega el momento que le roban las elecciones y ella manda a ese pueblo que lo sacrifican, a que caminen hasta el Palacio Miraflores. Entonces la gente, oye, pero es verdad que se dijo, y ella dijo que no, pero que va hasta el final, ¿sabes? Tú, 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 en tu, en, personalmente, cada quien, en su escenario, en su, en su script, puedes saber qué va a ser o qué no va a ser. Si no tienes información, te llevan como un corderito a realizar cualquier acción porque crees en una persona como un Mesías. Ahora, eso para mí es súper importante. Lo otro, vuelvo y repito. Ojo, pero hay una cosa que hay que marcar ahí, Alejandro, también, es verdad. Y yo comparto eso, hay que tener responsabilidad y que no sacrificar la vida de la gente en mano. Pero quien mata a la gente es el chavismo. O sea, María Corina no le pone la pistola a la... No, estamos absolutamente... El poder, el régimen es el que mata a la gente, la verdad. Y el que tiene las armas y la maldad y todo, pero ya... Claro, pero frente a eso uno tiene que asumir una actitud de mucha inteligencia, o sea, de saber y de que no... Por cierto, hay una película ahorita que está pegadísima, yo no la he visto, pero Simón, que remite... Yo la voy a ver, yo la voy a ver. Es una película que remite a todo el tema de las protestas y lo que ha significado esta represión absolutamente criminal del régimen en todos estos años, ¿no? Pero sí, hay que tener un poquito de inteligencia también para saber manejar al pueblo, ¿no? En este sentido. No, y además que el pueblo, tú sabes que el pueblo cayó después de todo eso, 2014, 2017, el engaño en 2019, el gran engaño de Guaidó. María Corina tiene que tener mucho cuidado, según mi criterio. Yo no soy asesor, ni militante político, ni he participado en partidos políticos. Yo no soy youtuber, María Corina. Yo tengo este programa en el canal de YouTube. Bueno, pero estás en YouTube, eres youtuber. Sí, pero no la forma denigrante como me lo hizo saber. O sea, que no eres un influencer, pues. Tú no eres un influencer. Tú eres un periodista, pues. Estoy un periodista. Y este es mi trabajo. El trabajo periodístico. La manera, si te gusta o no te gusta, puedes poner Radio Caracas, puedes poner Televen o Beneficio. Bueno, Radio Caracas no lo puedes poner porque ya no existe. No, pero ahora es TVS. Pero de repente le gusta y se queda con eso y se queda con el contenido de allí. A mí una cosa que sí me saca la piedra es la soberbia de verdad y cuando se creen que son más que los demás. O porque este asesor no me va a caer a mentira. ¿Sabes? Incluso me criticó la muñequita tanto como lo hiciste tú. No, a mí nunca me... Bueno, pero también puede haber, Alejandro, que piensen que uno, porque emite una opinión aquí que no es mi caso. Dicen, bueno, este se cree más que yo también porque está opinando desde allá. Hay que verlo. Yo trato de ver mucho eso, ¿no? Con gente que respeto. Porque hay gente que sí, de verdad, que no, que sí se cree más que lo demás y no tiene nada. Pero yo trato de ver eso, que yo digo, bueno, ¿cómo me ve el otro? O sea, ¿cómo me ve esta persona que tiene esta diferencia conmigo? Capaz piensa esto, ¿no? De que, ay, este sí se cree porque está... Pero bueno... Cada quien tiene su pensamiento. Y al final, fíjate que nosotros también nos critican y las críticas, como dices tú, mientras sean constructivas y no personales, no... Ojo, porque a mí toda esta crítica que yo le estoy haciendo, María Corina, no es a la persona, no es a la mujer, no es a la venezolana, no es porque ella tenga dinero de los machados, que su abuelo fue fundador de la elección. No, esto es a la persona que está intentando representar un papel político para sacar y recuperar la libertad de nuestro país. Aquí no hay nada personal. Yo no tengo nada personal contra ella. Ahora, contra Guaidó, ya... Yo empecé en este mismo camino y creo que se está repitiendo igualito, ¿sabes? Creí en un momento... Es que se está repitiendo como la historia. Entonces, como que me fastidia... Entonces, que la gente vuelva... Tú no viste que yo le dije... Yo le hice esa pregunta. Yo le dije, tú no tienes temor o qué me garantiza a mí que no vaya a reproducirse tu historia que ya fue la historia... O en tu historia, la historia de Juan Guaidó, de Enrique Caprile, de Manuel Rosales... ¿Qué son ellos tres, tus antecesores, en el liderazgo político? Son la historia de una traición y un fracaso. O sea, y de una gente que se dio abandonada. Y un desprecio que la gente no se le olvida. Un desprecio que les va a costar su carrera política, les va a costar volver a levantar cabezas... Porque la gente, una cosa que se ha aprendido en estos años, es que no olvida. No han olvidado lo de Caprile, no han olvidado lo de Manuel Rosales, mira que vino por aquí a Estados Unidos. Pero bueno, ese es un tema para ir terminando y redondeando el tema. Te voy a decir algo también. Así que bueno, espero que hayamos cumplido un poco las metas de la gente que nos escribió que habláramos de la entrevista, pero yo no puedo dejar de finalizar porque tú te la gozaste al principio cuando Orlando... Esa parte la vi tres veces. No, te voy a decir algo. Orlando hizo las mejores preguntas. Sí, 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 sin duda alguna. Al principio le costó porque Orlando es... Orlando está acostumbrado al escrito, entonces le cuesta un poco el audiovisual. Pero para mí, como espectador, que yo no la vi completa, pero la vi los pedazos después, yo digo, Orlando hizo las mejores preguntas. O sea, las más incómodas las hizo. Las más incómodas. No, pero tú sabes que a veces falla y yo se lo he respondido a mucha gente y ahora con esto sí terminamos. ¿A ti te pasó como cuando yo, ni tú, hizo aquel proyecto de promovisión en las redes sociales que buscó que el primer invitado fuera Alberto Federico Rabel? Rabel, sí. Alberto Rabel fue nuestro jefe. Por más que yo pueda tener mis diferencias, que yo las he manifestado, estoy en contra porque estuvo en la parte de comunicación en la etapa de Guaidó, fue parte de la torta que pusieron, de esta gran torta, podría y hedionda que pusieron, pero cuando yo entrevisté, tú te acuerdas por los principios que debe ser lo que te pasó a ti. Es decir, es tu amiga, es una persona a la que quiere, a la que admira. Entonces, a uno le cuesta un poquito, ¿sabes? Como dar... Sí, yo tengo, yo tengo, no lo voy a negar, Alejandro. Yo tengo un sentimiento encontrado. Pero ojo, frente a ese sentimiento encontrado, lo que yo no permito y lo que yo sí digo hasta lo último, para mí mismo, me lo digo yo mismo, es, ella no es igual a Manuel Rosales, a Enrique Capri, no la meto en ese saco porque no lo es. No es hasta ahora, no es una corrupta, no es una persona que esté pensando solamente en llegar allí para mantener un partido político. O sea, eso para mí es una diferencia. Ella es una persona que tiene un proyecto alternativo frente a todo lo que es el proyecto socialista de la mayoría de los partidos políticos de Venezuela. eso hace que incluso por encima de ella esté el proyecto, que es lo que mucha gente no entiende. Hay gente que cree que es que uno es mariacorinista, nada más en mi caso, que sí me he dicho, mariacorinista, que no, que uno es mariacorinista porque es que uno está enamorado. Hay gente tan simple, Alejandro, que hay gente tan novelera que auténticamente cree que es que yo le he tirado flores al proyecto de Mariacorina Machado y que en el pasado, yo no tengo tres días tampoco, porque la gente cree que es que yo me estoy haciendo conocer. No, yo tengo diez años en esto, tú tienes más que yo, pero yo tengo diez años que duró mi programa con Daniel en RCR y allí se habló de Mariacorina n veces, se hablaron de las protestas n veces, de las elecciones n veces y siempre mi posición era la misma. ¿Y por qué? Porque yo veo el proyecto como algo atractivo. Entonces, gente que pensaba, no, este está, es porque este tipo le está echando los perros, este tipo está enamorado solo de Mariacorina. No, no, por favor, o sea, vamos a ser serios, vamos a ser serios. Entonces, eso es lo que ocurre en estos casos que yo creo que... Está dándome la respuesta tipo Mariacorina Machado larguísima para desviar. No, 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 te estoy explicando cosas porque siento que hay gente que tergiversa las cosas y que o no entiende o tiene un criterio infantil de las cosas y eso no es así. Pero como van a ser las doce de la noche y yo tengo sueño y tenemos que grabar tu segmento todavía, respóndeme esto brevemente. La primera, te la gozaste, la primera pregunta que le tiró Orlando en daño porque hiciste como una mueca como de Maquiavelo. ¿Cuál fue la primera pregunta? Esto de que estaba llevando la gente, podía llevar y que estaba por encima. No, esa no fue la primera, eso ya estaba, eso ya llevaba como media hora hablando ya. ¿Te pasa que esa fue la primera que yo... No, si se habrá, no la he visto, pero si se me moto una cara es porque digo, buena pregunta. Ah, bueno, pero te reíste ahí un poquito como tipo... No es por maldad ni nada, sino que digo, coño, el chamo tiró buena pregunta. Digo el chamo porque yo le llevo Orlando cinco años, una cosa así. Mira, una de las cosas que me queda finalmente brevemente para pasar a tu segmento es que veo y cuando tú estás diciendo que no es como los anteriores, ya yo tengo muchas muestras de que me indican que realmente aquí no hay un cambio y que va a ser despreciada igualmente, lo lamento, despreciada y va a pasar a la historia tristemente célebre como Guaidó. Cuando reconoció en la pregunta y le dijeron, ya no recuerdo quién de los dos, que sí cambiaron cosas y yo retrocedía si cambiaron, yo me gustaría saber qué cambió, ¿sabes? ¿A ti cuándo respondió eso? Bueno, es que es su percepción, la mía es otra, la mía es que todo está igual o peor y por eso es que tengo y por eso es que tengo esta diferencia de criterio en cuanto a qué hacer tal, pero al mismo tiempo, te repito, entiendo el planteamiento de ella cuando me dice, sí, sí, yo estoy clara en el diagnóstico, yo sé que eso, yo sé que dijimos esto en aquel momento, pero es que no tengo más alternativa porque la alternativa es claudica, bueno, yo entiendo eso también, sin embargo, ahí sale, yo tengo la pelea del angelito con el diablito, así, y ahí sale mi cosa y dice, sí, pero igual no hay modo ni manera de que te vayan a dejar llegar, que es mi preocupación, ¿no? Entonces, bueno, no sé, esa es esa diatriba eterna que yo tengo sobre qué hacer Tiempo al tiempo que el tiempo solo te dice cómo es el tiempo y cómo va el tiempo. Tú sabes que yo he pensado mucho en eso, Alejandro, y yo digo, yo no me angustio porque el tiempo va a dar el espacio necesario para que las aguas vuelvan a su cauce, o sea, yo siento que aquí todo va a volver a su cauce en algún momento, y cuando digo a su cauce es, nosotros nos vamos a enfrentar a un baño de realidad, el chavismo no tiene otra vocación más que la de ser un régimen que tiene vocación tiránica, y aquí, bueno, va a haber que tomar unas decisiones, siempre he dicho esta palabra desde que comenzó este proceso en enero de este año, creo, ya yo tengo nueve meses en esta cantaleta que yo siempre digo es, aquí van a venir unos tiempos donde habrá que tomar unas decisiones, fijar unas posiciones, y en ese sentido, cada elemento que está dentro de ese río que parece a veces desbordado, va a volver a su cauce, y entonces yo no me, a veces me calmo solamente así, digo, tenemos tiempo al tiempo. Pero nos calmamos porque tú y yo somos bendecidos y tenemos un techo, tenemos trabajo y tenemos una familia que nos... Y tenemos fe también. Tenemos fe, pero hay mucha gente, mira, ahorita me vino a la mente Darwin Marrufo, en estos días había otro señor de la industria petrolera que tiene que hacerse unos exámenes, y yo le digo, eso no cuenta medicinas, la quimioterapia, y yo le digo... Darwin es uno de nuestros espectadores frecuentes, pero esa gente como millones en Venezuela que para ellos un minuto, un día, es terrible, ¿sabes? Es peor, la esperanza angustiosa, así que bueno, nada, vamos a tu canal. Vamos a mi canal y seguimos, por cierto, con este tema último que tú estás hablando, quiero echarte un cuento sobre esa existencia angustiosa que tiene mucha gente y cómo Venezuela se ha convertido en un infierno para la gente que menos tiene y que está más desvalida. Sí, buenísimo, ya voy a comparar con el cubano que estoy haciendo un reportaje sobre ello. Chévere.